En julio del 2019, Escobedo lanzó una cacería en contra de 1.400 terrenos, todos supuestamente abandonados. La mayoría despertaban un interés particular de la administración. Estaban ubicados en corredores comerciales o en zonas con alta plusvalía. La mirada estaba puesta allí, por eso, por más de un año sin pelos, trabajó documentando uno de esos terrenos al azar. ¡Y vaya sorpresa! Seis meses después de colocar esta advertencia, un día por la noche llegó maquinaria. El terreno se ubica sobre Avenida Las Lomas, Cruz con Bejuco, muy cerca de San Genaro Tercer Sector. Las máquinas rápidamente comenzaron a escarbar. Meses después, una compañía constructora llegó. Sus permisos municipales estaban listos. Nada frenaría el proyecto. Y sí, en tiempo récord lo construyeron. Es el mismo modo de operar. Así llegó un Oxxo más a Escobedo. Así, en medio de un procedimiento de embargo, y con una pandemia que ha tenido más de medio año cerrado en los juzgados, la administración municipal logró sacar todos los trámites a esta tienda para que pudiera operar. No hubo planes para realizar un área verde. No querían juegos para los niños, no. Eso no deja dinero porque una plaza con juegos no se puede rentar. Más de una voz asegura que detrás de estos extraños embargos y la llegada de la mayoría de los Oxxos a Escobedo, está el esposo de la alcaldesa. Es un rumor a voces que hasta ahora no se ha podido confirmar, al menos no, en esta primera pieza. Víctor Eduardo Vadillo, SinPelos.mx